Hola familia, bravísimo, hoy los saludo desde un sitio maravilloso que hace una labor increíble. Estamos en septiembre, el mes del amor y la amistad, una fecha muy importante para regalarle amor y salvarle la vida a un perrito en condición de calle. Acompáñenme en esta visita a la Fundación Dame Vida. Bueno y aquí ya llegamos a compartir con estos angelitos peludos y con la fundadora de la organización Dame Vida, Laura Hidrobo. Laura, bienvenida, bravísimo. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Es fácil adoptar? Bueno, es fácil teniendo ciertas condiciones. Hay que recordar que son seres sintientes, que es un ser que va a estar con nosotros algunos años. Unos van a durar 15, otros un poquito más, un poquito menos, pero son seres que van a necesitar alimento, medicaciones, veterinario. ¿Se llena un formulario y requisitos para poder adoptar? Bueno, generalmente que tengan, que sea un hogar estable, que sean personas que no han tenido animales y que los hayan botado porque se aburrieron, porque tuvieron que cambiarse de casa, entonces no podemos llevarnos al perro. Sino que si la persona se va a ir de su casa, va a contar con que se va a ir con ellos también. ¿Todos los perritos que vemos en esta fundación son así de dóciles, de amigables, ya están aptos para que sean adoptados? Sí, claro, todos, incluso pues a excepción de los cachorros que son un poquito más locos, pero sí, todos son adoptables, todos son muy amigables, ninguno es agresivo. Yo quiero hacer campaña para que se adopten más perritos adultos, más perritos viejitos, porque los que primero se van son los más cachorros o los de menor tamaño. Envíale un mensaje a todas las personas para que se lleven un perrito viejito para su casa. Un perro adoptado siempre es un perro que es súper fiel, súper leal, súper consentido, es casi que un perro que cualquier persona diría que tiene un entrenamiento, pero es sencillamente agradecimiento. Y ellos, los mayores, también merecen un hogar donde pueda recibir él solito todo el amor y todo el cariño que puede brindarle una familia como tal. ¿Cómo hacen para sostenerse? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta la alimentación, los servicios públicos, el tener empleados? Bueno, hay ciertos animalitos que tenemos nosotros que tienen un apadrinamiento, por decirlo así. Pagan una mensualidad que es pequeña con su alimento y con eso tratamos de sostenernos, obviamente también de donaciones, de alimento, de casitas, de cobijas, de todo lo que se necesita, medicaciones. ¿Cómo los consiguen en redes sociales, en internet, en número telefónico? Bueno, tenemos páginas, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, aparecemos como damevida.org, nos pueden encontrar en cualquiera de esas. Ahí van a ver los perros que tenemos en este momentito y ahí pueden escoger. Ya lo saben, entonces abramos nuestro corazón, ayudemos a estos animalitos en condición de calle, ellos son unos seres maravillosos. El mensaje es, adopta, no compres. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recuerden que todos, toditos, todos somos la familia ¡Bravísimo!